Yo no tuve que aceptar nada de mí de inicio, solamente tenía que reconocerme, reconocerme desde mi propia mirada, reconocerme desde mi propio deseo y reconocerme desde mis propios términos y mis propios límites. Bueno, pues mi nombre es César Izujardín y ya desde hace unos años he estado incursándome en la música, pero sin dejar de lado un poquito lo que me acogió primero que fue el teatro. Entonces ha sido como esta dialéctica y también este diálogo constante en cómo la música le responde al teatro y cómo el teatro le habla también a la música. Y todo lo escénico en general, la danza, lo visual, todo lo que puede llegar a ser una totalidad en esta propuesta, a mí me gusta como ponerlo en la mesa, incluso el espacio exterior, ¿no? ¿Qué nos dice y qué también podemos tomar de eso, no? Yo creo que el crecer con los límites y con las expectativas muy puestas en tu persona, en tu género, en lo que se espera que vas a hacer, con a quién vas a amar de inicio, yo creo que eso es un grave error porque esperar y asumir algo de alguien antes de que ese alguien pueda tomar la voz en sus manos y diseñarla y moldearla, creo que para mí eso siempre fue un problema o una barrera que constantemente tengo que estar desafiando, ¿no? Como el déjame florecer sin ponerme esas expectativas o déjame florecer sin limitarme a algo correcto o algo que tú consideras que es bueno, ¿no? Pues yo diría que vayan lento, que no hay prisa de definirse, no hay prisa de decir, este soy yo y... Vayan lento, vayan escuchándose, vayan respirando y vayan deseando libremente porque parte de lo que más marca en un proceso donde de entrada el mundo te dice no, no puedes ser esa persona o no deberías ser esa persona, aprendes a limitar tus deseos, aprendes a limitar esa libertad. Entonces, hacer consciente ese proceso donde cuando uno también está siendo parte de esos introyectos y empezar a aflojar y empezar a soltar y empezar a soltar a nuestro tiempo hasta donde queramos, yo creo que es eso, yo creo que vale más ir a tu propio tiempo y escucharte que escuchar toda esta parafarmaya y toda esta propaganda de sé tú mismo y déjate ser. Es difícil a veces ser uno mismo, ¿no? Entonces, ir a tiempo lento, a fuego lento, pero yendo, ¿no? Siguiendo caminando.